El gobernador de Cundinamarca visitó el municipio de Paratebueno con el fin de realizar mesas de trabajo en pro del plan de desarrollo departamental. Los temas que se trataron en las mesas de concentración fueron de las empresas mineras y la responsabilidad social que presentan frente a la comunidad. Les pusimos al gobernador las necesidades básicas de nuestros territorios y allí pudimos nosotros dejar plasmados dentro de la propuesta del señor gobernador en su plan de desarrollo departamental pues esos proyectos ambiciosos que tenemos nosotros en las apuestas de nuestras administraciones. Inicialmente les pusimos al gobernador la necesidad que tenemos de construir obras de infraestructura en nuestro municipio, tenemos deficiencias en la estructura física de las instituciones educativas, tenemos también falencias en la infraestructura del centro de salud, no tenemos un buen servicio de salud, no están naciendo los hijos de nuestros coterráneos acá en nuestro territorio, se tienen que desplazar a Medina, a Villavicencio pero no están naciendo en Paratebueno porque no contamos con la infraestructura para poder atender los casos apremiantes en nuestro municipio. Además de muchos temas como el tema de vías, como el tema de maquinaria y así una cantidad de obras de infraestructura física que van a garantizarle a los ciudadanos de nuestros municipios una mejor calidad de vida.